La aplicación asking room consiste en una plataforma web en la cual tutores en todas las asignaturas como matemática física química biología ofrecen sus conocimientos para estudiantes quienes presentan dudas en estas asignaturas y pues las pueden resolver totalmente en línea ellos podrán interactuar con nuestros tutores a partir de videollamadas Nosotros hacemos que las clases realmente sean muy vivenciales, a partir de estas clases los estudiantes logran resolver todas sus dudas y desde ellas pues mejorar en las diferentes asignaturas En matemáticas se me complicaban los polinomios y las ecuaciones y en inglés algunos verbos Académicamente Sofía ha evolucionado desde el tercer año que ya ha estado en asking room Ella está más comprometida y está más concentrada con el tema virtual Yo creo que los estudiantes se benefician de estas herramientas porque tienen acceso a un entorno más dinámico que les permite resolver dudas en tiempo real que les surgen en un tema específico En matemáticas me ponían ejercicios y si yo no entendía pues el tutor me iba diciendo si tienes alguna duda ve diciéndome y yo te explico Entonces pues como yo no los entendía pues yo les dije yo no lo entiendo Entonces me explicaron desde cero y ahí sí ya los pueden tener Ingresar a nuestro sitio es realmente muy fácil, ingresan a www.askinroom.com Allí se podrán registrar y adquirir alguno de nuestros paquetes Los cuales sus hijos usarán libremente en cualquiera de las asignaturas Ellos realizan los pagos a través de nuestra plataforma Pueden ser con tarjetas de crédito o pueden ser digamos a través de entidades como Valoto o Efecti Y las horas se cargan al perfil de sus hijos Con estas horas los estudiantes pueden programar sus clases desde nuestra plataforma Con el tutor que deseen y en la asignatura que ellos requieran La educación digital es un arma para nosotros los padres que la vemos segura Los niños tecnológicamente hacen un avance y están en su casa Que de todas maneras eso nos da a nosotros como padres seguridad, los podemos chequear La aplicación me ha ayudado mucho porque es muy didáctica Tú le puedes poner stickers, que si te quedó bien, que si te quedó mal Puedes tomar clase con otros alumnos Y es muy chévere porque uno puede hacer competencias de ejercicios Es muy importante que la tecnología y el aprendizaje vayan de la mano Porque hoy en día toda la parte virtual, la información llega en segundos Entonces ellos van a estar siempre muy a la actualidad Y se van a poder mover en una universidad fácilmente con todos estos temas tecnológicos Asking Room hizo parte del programa Apps.com Realmente el acompañamiento fue muy valioso Lo que nos permitió escalar en las diferentes y principales ciudades del país Y lograr el posicionamiento que tenemos en el momento Gracias por ver el video